Richard y Emily, esta pareja, propietarios de la Academia de Inglés de Estepona desde hace más de 25 años, viajaron a Etiopía durante los dos últimos años y tras su experiencia vieron la necesidad de ayudar a una pequeña escuela de ese país que acoge a niños cuyos padres han fallecido por el SIDA. A su regreso a España plantearon la idea a los padres y madres y alumnos del Colegio Víctor de la Serna que decidieron comenzar con la fabricación de estas pulseras llamadas pulseras solidarias. Su venta, entre los más jóvenes, a un euro, ha posibilitado que el sueño del pozo sea hoy ya una realidad. Así lo contaban en el programa Café y Té. Nuestro objetivo era recaudar 1.500 euros. El pozo, tenemos presupuesto de lo que costaría hacerlo, 1.500 euros. Y ya solamente el Colegio Víctor de la Serna ha recobrado 1.500 euros. Sí. Entonces ya hemos alcanzado rápido nuestro primer objetivo. Esta labor va más allá de la recaudación de fondos para mejorar la calidad de vida en estas zonas de Etiopía. Esta pareja acude regularmente a ofrecer charlas a los escolares y concienciarlos de la realidad que viven los escolares y los niños en estos países, donde simplemente para conseguir agua no basta con abrir un grifo.